Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Pues hoy vamos a organizar la parte de abajo del lavador de manos del baño. Vamos a organizar bien bonito porque yo me imagino que muchos de nosotros arreglamos, pero ya después de una semana se desorganiza todo, en especial si tenemos niños pequeños que empiezan a comer una cosa, otra cosa y ya. Se acabó toda la organización. Hoy vamos a organizar con cosas del dólar. Espero, espero que me dure. No, sí me va a durar porque ya está más visible y las niñas si quieren algo las pueden agarrar y dejar donde se la copia. También vamos a hacer un estancito para meter el papel higiénico para que no esté ahí todo tirado o en bolsas y esté más accesible a nosotros. Pues espero les guste. Quédense aquí para ver cómo dice todo eso. Nos vemos pronto. Chao. Esta es la bandeja que compré en el dólar. Es esta y una redonda. Vale un dólar nada más. Y la voy a colocar de base para poder poner mis productos para que no se caigan por los huequitos que tienen esas repisitas. Yo voy a asegurarles bien con estos plastiquitos. También los puedes conseguir en el dólar si es que no los tienes. Los aseguro bien para que no se me estén moviendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedó la bandejita con mis productos de cabello. Ahí tengo aceites, tengo shampoos secos. O sea, cuando a los dos días ya está todo tu pelo grasoso, te puedes echar eso y te quita la grasa del cabello. O si no te quieres estar lavando el cabello todos los días porque también se te puede resecar. Aquí en el redondo puse los esmaltes. Los coloqué de pequeños a grandes para que se puedan ver. Y estos flex mujeres. Yo las súper recomiendo si ustedes usan toallas y están cansadas de estarse cambiando caras o porque tienen un sangrado muy fuerte. Esto ustedes no sienten. Se olvidan que tienen su periodo. Les dura 12 horas. Pero yo sí les recomiendo al 100. Yo ya llevo varios meses con esto. No te duele. No te afecta en nada. Y es muy, muy cómodo. Puedes ponerte tu ropa la que quieras. Así quedó. Espero les haya gustado. Les haya animado a que ustedes también cambien su desbarate. Y espero que me dure. Tengo mis dos ratones. Esto yo espero que no me vuelvan todo esto patas arriba. Ahora les dejo cómo organizar el papel higiénico para su baño. Disfrútenlo. Compártanlo. Comenten. No olviden darme su dedito para arriba. Y gracias por suscribirse. Nos vemos la próxima. Bye bye. Para este proyecto vamos a necesitar cartulina. Si es que no tienes espejos para cubrir la espuma. Y dos tableritos de espuma del color que tú tengas. Yo tengo estos negros. Y también las consigues en el Dollar Tree. Vamos a coger espejos a la medida que tú hayas decidido hacer. Estos espejitos yo ya los tenía. Los usé en el cage de mis perros. Pero los saqué y los desarmé. Ya no tengo más con espejo. Y los guardé. Entonces me sirvieron para este nuevo proyecto. Acá estoy viendo cómo voy a armar. Y quiero que quede así en forma de cajón. Con este tape que es bien delicado. Que uno usualmente usa para pintar. Voy a pegar los filos para que quede más resistente. Y quede más firme. Así más o menos. Y esta forma es la más rápida de acostarles a los tableros. Y empezar a pegar con el tape. Y ya después se le vira fácilmente. Si tú quieres puedes pegar ya los dos lados. Si es que no vas a poner silicona caliente. Yo puse silicona caliente ahí en las mitades. Para que quede más fuerte. Y encima después de que se haya secado la silicona. Puse el tape. Aquí ya vamos a poner la tapa que sería de adelante. Esa tapa es la más pequeña. Vamos a dejar un hueco abajo para poder coger los papeles desde ahí. Vamos a dejar un hueco abajo. Con este color metálico vamos a pintar solo los filos de nuestro cajoncito. Eso es para que no se vea feo cuando vayamos a poner los espejos. Entonces vamos a colocar unos pequeños diamantes. Y de esa forma ya queda más bonito. Hay una cinta también que es metálica. Que también la puedes conseguir. Yo la he visto en Amazon. Y las puedes poner en los filos. De esa forma no tienes que estar poniendo ninguna otra decoración. Hay en tipo espejo también. Muchas variedades. Pero yo estoy usando todo lo que ya tengo. Y así no gasto en nada. Aquí en mi canal lo más es ahorrar y reusar todo lo que uno ya tenga. Así es como está quedando. Yo coloqué en todos los filos para que se tape las imperfecciones. Y este paso se me olvidó. Eso tenía que hacerlo antes de cerrar la tapa de arriba. Se me olvidó por completo. Y entonces me tocó ponerlo ahora. Y quedó así medio arrugado. Pero bueno, al final no se nota. Acá estoy forrando la tapita que va a ser para la parte de arriba. Yo ya tenía todo esto. Lo único que estoy haciendo es de corala. Y si en un futuro quiero poner un espejo arriba, lo puedo poner. Esta peguita gorila es la mejor. Esta la uso para pegar espejos. Foam, o sea la espuma que estamos usando. Pega muy bien. Es bien fuerte y es barata. La encuentras en Walmart, en Home Depot, en varios lugares. Estos dimantitos los usé cuando hice mis nocheros o mis veladores. Me sobró ese poquito. Y ese poquito me va a servir para tapar el espejo que estaba roto en la parte de abajo. Pero con esto ni se va a notar. Ese va a ser nuestro secreto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mi mamá dijo que sí, pero ya sabes, un montón de tráfico, no hay tiempo para ir a trabajar con las boxes y luego vamos a ir a casa con mi mamá, y estamos haciendo videos con mi mamá con mi mamá, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono me gusta el teléfono